Cristus Mugersa, hospital alta especialidad, cumple 85 años de ofrecer servicios de salud con los más altos estándares de calidad, innovación, calidez, servicio y alto sentido humano. Fundado en 1934 por Don José A. Mugersa y Abelaida Lafón, proporciona atención médica de clase mundial y su cuerpo médico y de enfermería son reconocidos a nivel nacional. Después de 85 años podemos decir que se ha logrado el cometido de Don José A. Mugersa, ya que el hospital sigue operando con una calidad y calidez hacia los pacientes, siempre buscando la seguridad en la atención de los mismos. Las prioridades de Cristus Mugersa, hospital alta especialidad, son el bienestar de los pacientes, la confianza de la sociedad y el apoyo a la comunidad. Tenemos diferentes programas de responsabilidad social. Parte fundamental en nuestro hospital es el enfoque hacia la persona, hacia el paciente y su familia, entenderlos de una forma integral que es nuestra razón de ser. Otro de los aspectos que hacen única a la institución es su constante innovación, para poner a disposición del público los más importantes avances tecnológicos en materia de salud. El hospital, como nuestro nombre lo dice, alta especialidad, se ha enfocado mucho en las áreas de cardiología, oncología, neurocirugía, traumatología compleja y todas las áreas relacionadas con cuidados intensivos. Cuidados intensivos adultos, cuidados intensivos pediátricos, cuidados intensivos neonatales, siempre buscando dar el mejor equipo, la mejor tecnología a la disposición de médicos y pacientes. Ya sea en urgencias u hospitalización, Cristus Mugersa, hospital alta especialidad, es el líder de las instituciones de tercer nivel en México. Viene un proyecto del nuevo edificio. Vamos a construir la torre poniente del hospital. La institución de cara al futuro busca mantener el servicio de excelencia y seguir implementando nuevas tecnologías de alta especialidad bajo estrictos procesos de investigación, desarrollo y esquemas legales de protección para mantener su promesa de construir comunidades saludables y continuar siendo líderes en la atención médica privada de México.